Anabel Gutiérrez, una histórica actriz del programa Chespirito, murió el domingo a los 89 años de edad. Su sobrino anunció la noticia en Twitter y en las horas posteriores comenzaron a aparecer poco a poco mensajes de despedida de distintas personalidades mexicanas, entre ellas Florinda Mesa. La chimoltrufia está de luto. Se nos fue la gran Anabel Gutiérrez. Mi más sentido pésame a su familia y a México. Escribí la actriz de 73 años en Instagram. En el programa de humor creado por Roberto Gómez Bolaños, Anabel participaba en el Skerch Los Caquitos. En ese espacio hace de Doña Espotaberderona, la madre de la chimoltrufia, el personaje de Mesa. Con el correr del tiempo, la veterana actriz dejó en claro que su relación laboral con Florinda no fue de las mejores, pero ambas trabajaron juntas desde 1989 a 1995. La actriz Anabel Gutiérrez murió a los 69 años, como mencionamos anteriormente. Formada en los años dorados del cine mexicano, conoció a Roberto Gómez Bolaños en una película y él la convocó para participar en una temporada de su staff. Lo que empezó a finales de los 80 como una gran propuesta profesional de Chespirito, terminó como la estrella que habría brillado en la era de oro del cine mexicano, llorando por los rincones de Televisa. Los primeros días de Gutiérrez en el programa estuvieron teñidos de ilusión. Gómez Bolaños le dio libertades para todo, desde elegir cómo se vestiría su personaje hasta determinar cuáles serían los rasgos característicos de su personalidad. Pero cuando comenzaron las filmaciones con Mesa, Anabel se tuvo que enfrentar, según comentó en una nota por 24 segundos del canal Golden, al mal temperamento y exigencias de la actriz. Después de halagar a Gómez Bolaños, con quien siempre estuvo una excelente relación, Anabel dijo sobre aquellos con los que no la pasó bien en la producción. Omito nombres, yo hacía muchos corajes con una persona. No mencionó a Mesa, pero hacía ilusión a ella. Uno de los peores momentos que vivió trabajando con Florinda fue cuando la actriz de El Chavo del Ocho le advirtió que quería hablar con ella en privado. Esa vez Mesa le habría invitado a su camerín para exigirle que debería aprender a ser actriz. Según cuenta Gutiérrez, indignada, Florinda le asentó, actriz eres, de cine, pero de televisión no. Al notar que Doña Spota Verderona no le estaba pasando bien, Emilio el Tigre Azcárraga, Milmo, director de Televisa, tomó cartas en el asunto. Pero advirtió que si seguían, así alguna de las dos no terminaría el programa. Cuando Gutiérrez se enteró de esto, intentó sacar lo mejor de sí. No quería tablar las filmaciones para así poder terminar con el asunto de una vez y por todas. En los años posteriores, la actriz se dio muchos más detalles de su vínculo con Mesa. No digo que sea mala persona, pero tiene un carácter muy difícil. Definió sobre su ex compañera. Seis horas después de despedirnos y de hablar, recibió su bendición. Falleció la noche de este domingo mi adorada tía Anabel Gutiérrez. Que en paz descanse, siempre te recordaré. Escribió su sobrino, el periodista José Luis Arevalo, al anunciar la noticia del fallecimiento de Anabel. A lo largo de su vida, Anabel trabajó en teatro, cine y televisión. Se crió sobre las tablas, pero comenzó a brillar de muy joven delante de las cámaras. En el cine, en donde debutó cuando era un adolescente, sus películas más destacadas fueron muchas de Uniforme, 1951, Deseada, 1951, Rostros Olvidados, 1952. Y sobre todo, Escuela de Vagabundos, 1955, en donde actuó junto a Pedro Infante. Por su parte, Infante no fue la única gran estrella con la que se codió la actriz. También trabajó al lado de La Libertad, Lamarque, Julián Soler, Dolores del Río, José Mistral y Cantinflas. En los 80, tras una participación en un trabajo previo con Gómez Bolaños, Anabel llegó a Chespirito para interpretar en uno de sus personajes más memorables. Las últimas participaciones de la actriz en televisión fueron en las telenovelas Lola, Erase una vez y Bajo la misma piel.